Bueno, soy Esteban Falcón, presidente de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba están compuestos por un canal de aire, el Canal 10, que cumplió el año pasado 50 años de vida, una señal de noticias de 24 horas, que está en la plataforma de la televisión digital, una radio AM, una FM y un portal informativo web que es www.cba24n.com.ar Contanos un poco cómo fue evolucionando el canal, qué cambios fue, y bueno, la serie de medios que tienen, ¿cómo fue evolucionando? ¿Cuáles fueron los cambios que fueron experimentando? Bueno, principalmente, digamos, estamos nosotros viviendo un momento que hace unos años atrás hubiese sido imposible, digamos, de imaginar, con un proceso de reinversión tecnológica, de producción local, de propuestas de coproducción con otros canales, realmente viniendo del deterioro en que habían quedado los medios públicos universitarios hasta avanzado en... hasta el 2005, te diría que es ahí donde se genera un quiebre, digamos, no solo en Córdoba, sino en la recuperación de las pantallas públicas en la Argentina, con Canal 7, después con la generación de Canal Encuentro, donde se empieza a mostrar que es posible desde el Estado realizar producciones de calidad y que interesen a la gente, que entretengan a la gente. Bueno, dentro de ese esquema, dentro de un paradigma legislativo nuevo con la ley y con el advenimiento de la televisión digital, nosotros estamos viviendo una primavera como un medio público que realmente nos enorgullece estar hoy desde este pequeño lugar en Córdoba comandándola. ¿Qué respuestas han obtenido del público, de la sociedad? Bueno, la respuesta es, así como, digamos, hay que construir las pantallas públicas, también creo que hay que construir una audiencia para esas pantallas públicas. Nosotros en términos de audiencia tenemos un buen resultado de audiencia, están incrementándose, de hecho volvimos a reposicionar nuestra radio AM, el portal informativo crece enormemente en visitas mes a mes y el canal, digamos, se mantiene dentro de un tercer puesto cómodo, pero con niveles de audiencia que van desde el 10 al 20% del share del encendido diario en Córdoba, ¿no? Que no es poco. ¿Cómo piensan en este proyecto tan amplio hacia adelante? ¿Desafíos, perspectivas? Bueno, digamos, uno de los grandes desafíos que tenemos como medio público universitario es resolver el cuadro, digamos, de déficit crónico que viene sobrellevando el canal, obviamente con una mejoría, digamos, si uno toma una foto, es una foto donde falta mucho, pero si uno viene el camino transcurrido ve que las perspectivas son prometedoras. Creo que la posibilidad también de contar con financiamiento para sostener este crecimiento y la posibilidad de generar la mayor penetración posible de nuestro canal de noticias. ¿Cómo irse evaluando este encuentro de televisoras públicas, de medios públicos? Bueno, siempre es bueno encontrarse con otras personas que tienen la misma responsabilidad de gestión que uno puede compartir ahí las preguntas que a veces no tienen respuestas, algunas nos damos la respuesta entre todos, conversándolo, pensándolo. Me parece que es siempre productivo y positivo parar un poco la pelota y pensar cuáles son nuestros grandes objetivos a través de los cuales trabajamos día a día. Y me queda una pregunta más. ¿Cómo es esto de una producción local compitiendo muchas veces con producciones nacionales e incluso a veces internacionales? Bueno, no es fácil. Volvemos sobre lo mismo. Hay que acostumbrar también a las audiencias a tener opciones locales y a que opten por esta producción local. Para eso tienen que ser producciones entretenidas, de calidad, que sean un espejo del lugar donde nosotros comunicamos, que es Córdoba. Y, bueno, obviamente el consumo de opciones culturales no es algo que tenga una elasticidad, digamos, un cambio inmediato, digamos, en la audiencia. Pero, bueno, hay que ir construyéndolo de a poco.